¿Qué es la ley de víctimas en clave de soluciones duraderas? ¿Qué es la ley de víctimas? ¿Qué es la ley de víctimas en clave de soluciones duraderas? ¿Qué es la ley de víctimas en clave de soluciones duraderas? ¿Qué es la ley de víctimas en clave de soluciones duraderas?